Consultados por este medio, ciudadanos manifestaron su rechazo a la huelga de los médicos, convocada por tres tías, considerando que los únicos afectados son los pacientes de escasos recursos. Que no es posible porque muchas veces hay muchos pacientes que están bien mal y no lo pueden atender y pueden hasta morir porque no tienen recursos para ir a una clínica. Que no está bien eso, porque hay que atender a los pacientes que vienen graves también. Yo, ¿qué les digo? No lo veo bien porque hay pacientes que necesitan su emergencia y su cosa, tienen su enfermedad, quisieran encontrar que irle de la mano. Pero si los médicos están, por ejemplo, ahí trajimos yo a un paciente de Senovil, dando pena ahí adentro, no hay quien lo atienda. Eso está muy mal porque mi hija tiene fiebre reumática, la tiene activada, pidiendo rápidamente peso y no me lo han podido atender. Está muy mal. NTN, IDAL, Miss Arias.